Aquí empieza una partida maestra Aquí vemos Que el Doob se está curando muy tontamente Pero ¿Ya verán que Que cae? Estoy llegando Daño desde arriba Me llevo a su compañero Y observen Se desconecta Va a la sala Eso fue lo que me gustó Me gustan los ardidos Árdanse más Bueno, lo que llega Un poco más esto Muertos Me hace máximo daño Me mata El compañero Lo remata Vamos a ver Cómo muere Este Noob Vaya novatos Noobs, noobs, noobs En fin Estuvo muy bueno eso Aquí se hizo una gran jugada maestra Buen daño O le quito también La explosión del autobús Ok Yo no me hubiera bajado A matarlo Yo lo que hubiera hecho Era Sería irme Pero salió bastante bien Esa jugada Vemos que Vemos que Se están buscando Se están buscando El otro está tirado No está reviviendo Algo muy estúpido Ahí lo quiso revivir No sé por qué no lo hizo Toma el Mermis Hace el bait Y otro kill Aquí mató a un bot Una tontería Le estaba Le estaba disparando a nosotros Aquí subimos Ya Prácticamente Son los últimos Tarados Que hay que matar Aquí se humilló Bastante El otro tipo Ya que Se metió Tormenta Estaba justo ahí Pero No iba a desperdiciar Vida verde Así que me voy Puedo meterme Y matarlo Pero no está Mi compañero Así que Decidí no arriesgarme Tomo la corona De la victoria Y el tonto Ahí sufriendo Debí ponerme En medio de la puerta Humillada maestra Subo Y aquí Me deja Cuatro de vida Ya lo verán Dije No Esto no puedo Dejarlo así Me voy a tener Que curar Prácticamente Está Un escopetazo Veo que no me toque La tormenta Y ahí ganamos Con Snake Proc 5 3 8 kills Y si se gana Una partida De 8